¿Saben la farmacia? ¿Hospital? ¿Doctor? ¿Hospital? ¿Hospital? ¿Doctor? ¿Hospital? Ok. No, doctor. A ver, el policía va a haber algo. Te espero, por favor. Me está dando algo. ¡Heló! ¡Hospital! ¡Doctor! ¡Hospital! ¡Hospital! Ah, ¿tú tienes benzina? No hay benzina. En Karima. Salam Alekoum. Hola. Aquí no hay benzina, no petrol. ¿Es oil o benzina? ¿Benzina? Sí. En Karima town. En Karima town tienen benzina. Ok, ok. Shukram. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No es árabe. Es español. Voy a Karima. En inglés y maví. Sí, el benzina. En inglés y maví. En inglés y maví. No. Ok. Hasta luego. ¡Karima! Ok, gracias. Sigo vivo. He vuelto a la moto. Después de tres días he hecho polvo. He estado destrozado. Voy a ver si consigo ver de una maldita vez por todo. Todas. Unas pirámides que hay aquí. Entre unas cosas y otras no he podido verlas. Y tiramos hacia otro pueblo que se llama Dongola. Todavía tengo el cerebro un poco frito. He estado fuera de servicio, ¿eh? Intentando bajar la fiebre que no bajaba. Y tenía el cerebro que me iba a estallar. Llevo viendo durante todo el país que hay un montón de cosas que parecen ruinas. Yo no tengo ni idea de si es moderno o moderno o qué. Pero la impresión que da desde fuera es que hay bastantes cosas por ahí. Viendo lo grande que fue esta civilización, tiene bastante sentido que haya un montón de cosas todavía por descubrir. Y ya está. Y ya está. Pues aunque esté un poco nublado, el sol hace su trabajo, ¿eh? Son las 11 y 20 horas. Según se va acercando a la hora mala va haciendo más calor. Y está todo ardiendo. O sea, la moto está ardiendo. Llevo a ciento y pico kilómetros sin rastro de vida. Desierto, puro desierto. El único rastro de vida es el asfalto, pero fuera de él no hay nada. Pareciera que han asfaltado la luna y estoy yendo por mitad de la luna. Voy a mojarme un poco la cabeza con agua caliente, me imagino. La he comprado helada, casi congelada. Está ardiendo. El sol pega aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Quema! Son las 12 y 20 y comienza lo malo malo. Quema el aire. Viene el aire de frente. Normalmente, aunque esté un poco caliente, al ir en moto pues se agradece. Pero hay rachas de aire que queman. El desierto duro en verano, ¿eh? Y aquí tenemos las últimas pirámides que quería ver. Vamos, que las he visto unas cuantas veces de pasada. Están aquí en la carretera, pero me gustaría acercarme con la moto, porque no sé si será buena idea. Vamos a probar un poco. Vamos a tantear... Por aquí, más o menos. Hay que buscar las zonas que tienen piedrecillas. Es el único sitio por el que puedo moverme. Vamos allá, vamos con todo. Ya que hemos llegado hasta aquí, pues vamos a tope. Me han venido a jugar. ¡Oh, qué débil estoy, eh! Mira, qué bonitas. Están mejor conservadas que las otras. Veo grafitis desde aquí. ¡Quieta ahí! ¡Ni te se ocurra! ¡Qué jodía, eh! ¡Cómo se quiere caer! Esta de aquí, que no parece pirámide. A ver, a la de tres. A la de una a la otra. Y a la de tres. ¡Qué bonitas! Estas están muy guays, ¿eh? Tienen grafitis en árabe y eso parece como griego. Esta montaña la llaman Jebel Barcal. Y durante mucho tiempo para estas civilizaciones se han considerado como una montaña mágica. Tiene pinta de que desde arriba hay vistas bonitas. Ahí delante hay unas que están más hechas polvo por aquí. Y aquí estaría el templo de la entrada. ¡Pues, si es que la sombra se está de maravilla! Se nota que aquí se puede vivir. En cuanto sales de esta línea, se funde el sol. Cuanto más tarde en salir, más me va a pegar el sol. Me he duchado esta mañana con la ropa y ya me he chicao. Voy a ver si encuentro un sitio para empaparme entero otra vez. Bueno, pues muy bonitas. Ya no sé cuántas veces he cruzado el Nilo, pero unas cuantas. Va hasta arribísima de agua. Esto debe ser la entrada a Dóngola. Y todo lo que está a orillas del Nilo, mira lo verde que está. No sé que le pasa el freno delantero desde hace unos días, pero no frena. Lo noto como pomposo, como si le hubiera entrado aire. No sé si será del calor o qué. Yo lo que quiero es llegar ya y pegarme una ducha fría y ponerme debajo de un ventilador. Mira, aquí se ve claramente donde hay gasolina. No vaya a ser que mañana no vaya, eh. Voy a preguntar. Mira, están rezando. Pero nada, vamos a la sombrita. ¡Qué calorón, chaval! Bueno, 45 minutos después han terminado de rezar. Así que vamos a ver si tengo suerte. Se empieza a poner la gente nerviosa. Tengo la cincha hasta puntito de partir. Ni las cinchas me resisten ya hasta que parta. Aquí se utiliza todo hasta el final. ¡Salaam aleikum! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! Siempre hay un policía en todas las gasolineras que me pide el pasaporte. ¡Qué viene, qué viene! A ver, que está tensa la cosa. Tienen un coche acorazado de estos con metralleta ahí arriba. ¡Salaam aleikum! ¡Hola! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Vamos a buscar un hotel baratito con ventilador! Que tenga ducha y meterme debajo del agua media hora. Pues esta gasolinera estaba bastante más tranquila que las del otro pueblo. La de Karima, las veces que he echado que han sido tres. Ha estado el ambiente bastante tenso. ¡Qué sudadón llevo! Y en Dongola he estado en la habitación y el problema es que no ha habido agua prácticamente. He pillado agua para una ducha el primer día y poquito más. Así que no podía darme estas duchas de bajarme la temperatura. Tras el fracaso del otro día que casi me intoxico intentando sacar gasolina de la moto para meter unas botellas porque el problema es que en las gasolineras casi nunca me quieren llenar la botella ni la bolsa extra. El tanque me lo llenan sin problema. El otro día fue un fracaso absoluto porque yo creo que parte del chungazo que me ha dado viene por darle un trago a la gasolina. Y estaba ahora pensando cómo lo podía hacer. Tengo este macarrón que es muy malo. Entonces, en lugar de aspirar, como hice otra vez, intoxicarme con él. Lo que se me ha ocurrido es coger esta botella que tenía. La bolsa solo hace de junta. Este extremo va a la garrafa de dos litros que acabo de llenar. La he llenado hasta arriba. Y le echo un agujerito aquí con la bolsa. Queda bastante bien cerrado. Y en vez de aspirar lo que hago es soplar. Entonces, le meto presión al depósito y así psss. Pongo el manguito por debajo de la altura... Pongo el manguito por debajo de la altura del depósito. Y a través de la ley de vasos comunicantes una vez que sopla si empieza a salir ya no hace falta soplar, simplemente sale sola. Por lo tanto, vamos a hacerlo también con esta porque ahora me quiero meter por un camino que creo que no hay gasolineras. Desde aquí hasta Egipto. Y no me apetece quedarme tirado. Esta últimamente me la llenaron, pero va perdiendo por alguna razón. Debe tener así su sitio litro. Si la colocamos a esta altura, ya verás como se me cae y la vamos a liar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Soplamos por aquí a ver si se ve. Y está corriendo sin parar. Está llenando, no sé si se ve. Ahí se ve un poquitín. Y había un aire acondicionado, que aquí le llaman aire acondicionado, pero es como un ventilador que suelta como gotas de agua. Y yo creo que eso se queda con mierda también o algo, no lo sé. Pero yo creo que entre todo me puse malo y cada vez me notaba el cuello más duro y más rígido. Me levanté esa mañana ya bastante mal. Estaba bastante tocado también con la cabeza de esto que se te va. Que miras para un lado y tarda un segundo en enfocar la vista y notas que la cabeza te hace ¡pum! El cerebro te hace ¡pum! Bueno, pues nos vamos. Estoy en la mierda más absoluta. No sé qué me pasa, pero creo que mi cuerpo está diciendo que basta ya. Estoy hecho polvo. He estado ahí varios días intentando recuperarme un poco y gritando. Por lo tanto, tampoco ha sido mucha la recuperación. Yo creo que estoy peor, además. Se me acaba de romper la cincha que sujeta las dos ruedas. Hoy no estoy pa' nada, estoy destrozado. A ver... es lo que hay. Se ha roto pues habrá que arreglarlo. No puedo ir así con las ruedas colgando. A ver dónde tengo otra cincha. Esta cincha se puede aprovechar todavía. Estoy mal, ¿eh? Vamos a ver dónde coño tengo la cincha ahora. Aquí hay una. A ver porque no sé si va a ser corta. Esta está cortada. Tengo la cabeza y la garganta y mal cuerpo y fiebre. No me digas que va a ser corta, tío. Joder, tío. Es corta la cincha esta. Así que voy a pillar esta que parece larga. Me noto súper débil. A ver, dime que esta está entera, por favor. Estas cinchas son una mierda. Se van soltando solas. Qué mareos. Esta sí que llega. Pues ahí va, ¿eh? No me voy a complicar mucho. Cuando esté bien ya lo pondré bien. Intenté tirar un poco para llegar a un pueblo y que no llegaba. Encima intenté comprar agua y no había agua. Mi idea era llegar a un pueblo, llegar a una farmacia. Comprarme algo para la fiebre o para la inflamación. Y descansar en un hotel tranquilamente. Tenía intención hoy de llegar a Egipto, quedarme cerca. Pero no lo voy a conseguir, ¿eh? Llevo 15 kilómetros y estoy reventado. He hecho polvo. Me parece que tengo un ganglio en la garganta inflamadísimo. Tengo un bulto enorme y debo tener una infección de la hostia. Igual por eso la fiebre. Y el problema es que en el cuchitrín en el que estaba no había aire. Hacía un calor de la leche y no había ni agua para ducharme fresquito. Y sentía que me estaba pudriendo ahí dentro. Voy a intentar encontrar otro sitio que por lo menos tenga agua corriente y me pueda duchar para ir bajando la fiebre. Y a ver si encuentro una farmacia. Estoy super ido, me cuesta ver. El problema es que solo tengo dos días para salir del país porque me caduca la visa. ¡Qué cojones! No estoy hoy para tonterías, ¿eh? Empieza a tener frío y estamos a 40 y pico grados. Lo cual son muy buenos síntomas. No puedo parar. Ya van para en uno y no estoy ahora para jueguecitos. Y esto no me ha pasado nunca, así. Hubo un momento en el desierto que me preocupé. O sea, en cuanto pestañeaba, me costaba otra vez abrir los ojos. El cuerpo quería dormir y quería apagarse. Entonces ahí dije, ¡hostia puta! En un pestañeo medio segundo de más y me quedo dormido y la hemos liado. Creo que estoy cerca de desmayarme. Tengo un montón de frío y un montón de escalofríos. El problema es que no encuentro nada. Cada vez que pestañeo me apuesta a abrir los ojos. Está empezando a poner bastante tensa la cosa, ¿eh? Y vi un camino que se metía. Pregunté a un coche a ver si había... Y vi que no llegaba, por lo tanto en mi cerebro ya se activó la palabra hospital. Y es la primera vez en el viaje que... vamos, la primera vez en mi vida que he ido así yo creo, en un hospital. Cuando vas mal, vas mal, pero vas funcionando. Manejé la moto en piloto automático completo. Llevo ya tantísimo tiempo subido a la moto que prácticamente es parte de mi cuerpo, pero no sé cómo llegué. Esto que no controlo la moto. Lo siento, lo siento, no veo. Y uno hospital. Hospital. This way. Están empezando a dormir las extremidades. Las puntas de los dedos de las manos y de los pies. ¡Salaam aleikum! ¡Salaam! ¿Hospital? ¡Hospital! ¿Ah? Medical Center. Ok, Shukrem. Esto es Medical Center. ¿Qué es esto? No sé cómo va lo del seguro. No sé si tengo seguro. ¡Hospital! 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 Estoy al borde, nunca he estado tan cerca. Voy a morir. ¡Salaam aleikum! ¡Salaam aleikum! ¡Salaam! No sé si de aquí. No doctor. No doctoring en german. ¡Ah no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, me mareo! No sé si puedo conducir, ¿eh? Está todo vuelta. Vamos a ello. ¡No, no, no! Se me cae. Se me cae. Se me cae. Se me cae. Dos o cinco kilómetros, me ha dicho. Me voy al carril. Debo estar al 5%. ¡Hospital! 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 ¡Doctor! ¡Hospital! ¡Doctor! Ok, gracias. ¡Hospital! 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 ¡Bien! ¡Si es que si le hago caso me mata! Si me meto 7 kilómetros ahora, no sé qué es de mí. A ver, el policía va a ser agrado. Te espero, por favor. Me está dando algo. ¡Hola! ¡Hospital! ¡Doctor! ¡Hospital! ¡Doctor! Me va a dar algo. ¡Hospital! ¡Hola! ¡Hospital! Me voy a desmayar con el joguecito este de tontería de que cada uno se manda para un lado. Hoy no estoy. ¡Ah, tengo! No voy a dejar la moto aquí. Pues sí voy a dejar la moto aquí. Lo siento, compañero. Estoy segura. No puedo bajar. Creo que me llevan. Me voy a dar algo. Lo siento. Lo siento. El 아니고. Lo siento. Me voy a dejar. Lo siento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!